La salud y académicos rechazaron la reforma a la salud. También rechazaron el anuncio del ministro de Hacienda de pagar dos de los 14 billones de pesos que demanda el sistema en Colombia. Aseguran que son recursos insuficientes. Por estas y otras razones, los hospitales públicos del país saldrán a paro nacional el próximo martes. Los académicos del sector salud están alarmados. Por un lado, la reforma a la salud que cocina el gobierno, a su juicio, no resuelve la crisis del sistema en Colombia. Las encuestas dadas por el propio Ministerio de Salud muestran que la población no está contenta con los servicios que recibe, los recibe tardíamente, no son oportunes. Y son múltiples los trámites administrativos que tienen que hacer y realmente obligan a la población, incluso hasta tener los hijos, en la ciudad que no quieren. Es justamente el modelo de mercado en el cual funciona este sistema de salud colombiano, en el que los intermediarios financieros del sistema se han apropiado históricamente los recursos y no han entregado a los hospitales aquello que les es debido por la prestación eficiente y oportuna de los servicios de salud, lo que genera y profundiza la crisis. Por otro, cuando el gobierno anuncia que comenzará a saldar la deuda de las EPS públicas con los hospitales, lo prometido es insuficiente. Es insuficiente porque lo que se estima de la cartera del sistema en su conjunto, oscila entre 11 a 14 billones la cartera que tiene el sistema en su conjunto. Dos billones es una proporción baja a las necesidades que tiene de sostenibilidad financiera el sector. Además desvía la atención de cuáles son las causas de por qué es tan desfinanciado el sector. Los hospitales públicos de todo el país determinaron que pararán actividades el próximo martes para demandar solución a la crisis del Sistema Nacional de Salud.